del arquitecto Juan Tejera, que es el presidente del clúster del turismo productivo de Baní, que decía que lo teníamos acá porque hablábamos del efecto multiplicador que pudiera tener el inicio de Pedernales, no importa en el orden en que se produza, o de aquí para allá, o de allá para acá, para conversar con ustedes sobre el impacto que esto puede tener, cómo lo ve, cómo se ve desde el sur, cómo se está haciendo en el caso de Baní. Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias por su amable invitación. Bueno, nosotros en el sur tenemos ya mucho tiempo anhelando que el desarrollo del turismo comience, porque todo el mundo sabe que el turismo es una actividad que implica o incluye todas las actividades económicas que puedan hacerse en cualquier comunidad. Entonces, mirando que el turismo... Dice que es la industria sin chimenea que enciende la chimenea de todas las otras actividades. De todas las otras industrias. Bueno, entonces, nosotros desde hace ya más de 20 años, específicamente en Baní, toda esa zona fue declarada el octavo polo turístico, y nunca se había hecho nada para el sur. En ese propósito, ¿qué tiene Baní? ¿Qué oferta Baní? Bien, es importante que todo el mundo sepa que Baní, a pesar de ser una de las provincias más pequeñas que tiene la República, tiene en su interior cosas de la naturaleza para mostrar que hay que reunir dos o tres provincias de las otras para poder hacerlo. Por ejemplo... Bueno, no se preocupe de eso. Dicen que Luxemburgo es el estado más chico, pero es el más rico del mundo. Es el más rico. Pero creo que hay dos playas comunísimas. ¿Qué tiene Baní? ¿Qué tiene Baní? ¿Qué tiene Baní? Baní tiene, como forma de naturaleza, tenemos... Lo más importante que debemos recibir son las dunas de Baní. ¿Qué tienen las dunas de Baní? Las dunas de Baní son el más grande promontorio de arena que tiene todo el Caribe insular. O sea, y tiene una particularidad de que tiene fauna y flora autóctona de ahí. O sea, empezando por ahí. ¿En qué condición está? Porque se han estado denunciando muchas acciones en contra de las dunas. Desde hace mucho tiempo, las dunas han sido un espacio agredidos por todos los dominicanos. Y es un espacio agredido porque cuando usted tiene un espacio en la naturaleza, declarado parque natural, donde no hay suficiente vigilancia, a donde los mismos moradores que están alrededor del parque no lo ven como algo que ellos pudieran aprovecharse de eso, aparte de que sea algo natural, sino que no le produce ningún tipo de beneficio económico, pues entonces tienden a agredirlo. Nosotros como Clúster Turístico, hace más de cuatro años, estamos trabajando con el Ministerio de Turismo para formar un comanejo entre el Ministerio de Turismo, el Clúster y varias instituciones más. ¿Quién es conforme en el Clúster? El Clúster Productivo de Baní está conformado por una serie de empresarios banilejos que están ligados de una forma u otra al sector turismo. Digamos, dueños de restaurantes, dueños de hoteles, pero también, como es un Clúster Turístico Productivo, están integrados las industrias, las agroindustrias, pero en nuestra conformación... ¿La casona está en Asoa o en Baní? La casona está en Baní. En Baní. En Baní. Los otros días ubicamos ese restaurante por el Google Maps y terminamos gozando ahí, y viene un sitio bastante... Agradable y acogedor. Es un comedor, sí, un comedor, un restaurante. Bueno, pues le decía que entonces nosotros en el Clúster, pueden ser miembros del Clúster tres personas o tres entidades. Primero tenemos a las autoridades, evidentemente, que son de forma honorífica. Tenemos a los miembros activos, que son estos que ya acabo de mencionar. Y luego tenemos las asociaciones sin fines de lucro y ese tipo de cosas, para poder involucrar todas las instituciones que tienen que ver con el movimiento social. Porque hay algo importante, miren. Hay algo importante, y es bueno, va relacionado con Pedernales y con los otros destinos que se han desarrollado en nuestro país. Puerto Plata comenzó a desarrollarse de la manera que ya todos sabemos la historia. Llegaron los inversionistas, llegaron los turistas, el pueblo no estaba, la población, la comunidad no estaba preparada para recibir turistas. Y se produjo en un laxo de tiempo no muy largo, el problema que se produjo, que todos lo conocemos, una baja en el turismo, porque se trataba mal al turista. Porque es que una cosa es los empresarios de los turistas dentro de los hoteles, otra cosa es cuando los turistas entonces salen a las comunidades y tienen contacto directo con las personas de las comunidades a las que hay que preparar. Y es mirando eso que nosotros en Baní, desde hace más de siete años, hemos comenzado a trabajar, a concienciar, a concientizar a toda la población para recibir el turismo. Antes de que Caminero intervenga, déjeme hacerle esta pregunta. Pedernales, el único polo turístico de República Dominicana que ha iniciado con un master plan, después todos los otros proyectos que hemos tenido han comenzado y vamos arreglando la casa. En el caso de Baní, con estas potencialidades que usted dice y por el mismo tamaño de la provincia, ¿no convendría hacer un master plan antes de que las cosas comiencen ahí? Para evitar, por ejemplo, esa riqueza de la duna, ¿cómo es posible que permitamos esas agresiones? Si sabemos que eso tiene un valor invaluable y que solo aparece ahí en ese punto del país. Pues nosotros, le informo, que nosotros como institución, hace ya más de siete años, cuando comenzamos a gestarla, logramos con el Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, y el Centro Nacional de Competitividad, CNC, conformar todo lo que se llama un programa de encuentros con las comunidades y logramos desde ese momento conformar el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico de la provincia, Peravia, Baní, como regularmente se le conoce. O sea que nosotros desde 2008, perdón, desde 2015, ya contamos con un Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo en la provincia, la que hemos ido aplicando según las posibilidades que hemos tenido. Entonces, y no solamente Baní, también Barahona posee ya un documento similar, a donde vamos a lo siguiente. Baní ha comenzado su desarrollo turístico de forma natural. ¿En qué sentido? Ya en Baní se están gestando dos proyectos turísticos independientes, privados, que son importantes para todo el desarrollo de un polo turístico. En Baní hace más de 2011, 2012, comenzó a instarse el proyecto Caneis Beach Home, del cual somos el presidente de su consejo administrativo. Es un proyecto turístico inmobiliario que va a tener 150 lotes para hacer villas de segunda vivienda o de veraneo. Un club de playa que ya está en funcionamiento y un hotel de cerca de 150 habitaciones. ¿Ese es el country? No, es un proyecto... ¿Ese está en planes o ya se inició? No, ya eso se inició. El proyecto Caneis Beach Home tiene aproximadamente tres años que comenzamos ya... ¿Frente a la playa? Frente a la playa en el municipio de Matanzas de Baní. Entonces, muy cerquita de ahí, en Sabanabuey, municipio de Sabanabuey, el grupo Punta Cana ha comenzado a desarrollar... Ahí es que está Punta Arena. Ahí es que está Punta Arena. Entonces, siendo Baní un pueblo que está solamente a 45 minutos de la capital, que hayan comenzado ya dos proyectos formales de turismo, indica que hay una gran posibilidad de que Baní pueda despegar o que ya ha comenzado su despegue económico en cuanto al turismo. Y es basado, precisamente, en que ya habíamos tenido un plan, lo habíamos venido desarrollando. Y el proyecto Caneis Beach Home, déjenme explicarles, es el primer proyecto turístico formal de capital netamente banilejo. O sea, que nosotros los banilejos comenzamos con el desarrollo. Y luego llegaron de Grupo Punta Cana y otros inversionistas más que son... Ustedes tienen un patrimonio ahí que yo no sé si lo están considerando, pero es invaluable, el puerto de Punta Catalina. Sí lo estamos evaluando a propósito porque, como hemos estado hablando, el sur tiene que ser un solo destino. Claro. Sí, no podemos pensar a Pedernales como el destino del sur, sino que el sur tiene que ser un solo destino. Le menciono lo del puerto porque por ahí pudieran venir, arrimarse barcos, cruceros y... Las playas, las playas de... Déjenme contestarle lo del puerto. Mire, desde que se comenzó a gestar la planta Punta Catalina, donde nos dimos cuenta del tamaño que tenía que tener el puerto y del calaje que tenía que tener el puerto, comenzamos a hacernos la idea de que ese puerto no solo pudiera servir para descargar carbón, sino que también pudiese adaptar alguna de sus áreas para también recibir cruceros. Que en ese momento, y sin los planes, evidentemente esos eran planes de nosotros, sin los planes del gobierno, era imposible pensar... Lo que tendría que agregarse al puerto es una sala virtual, que lo primero que hagan los turistas es recibir de un experto, sin meterse a la planta, cómo funciona el sistema energético. Y después lo soltamos a comer dulce y mango en Baní, ¿verdad? La playa de Baní, de la salina de Baní, cómo eso está acondicionado, tiene... Turísticamente puede ser explotado. Mire, nosotros a pesar de que tenemos más de 15 años luchando para el desarrollo de Baní... Debo decirle que hemos recibido muy poca ayuda en cuanto al sector turismo del gobierno. Y voy ahí a lo de la playa. Nosotros, como en nuestro plan estratégico, tenemos la forma en que se debe invertir, se debe desarrollar. Y la playa de Salina, pero no solamente la playa de Salina, porque hay algo importante en Baní, y es que en ese pequeño espacio, que no va más de 20 kilómetros, todo junto, incluye las dunas de Baní, incluye las pozas de sal, incluye la bahía de las calderas, a donde está la playa de Salina, y también otra playa más que se llama Los Derrumbados, que está ahí mismo. La playa de Salina no está en condiciones de recibir turistas extranjeros. Se necesita una intervención del Estado. Digo del Estado porque es una playa que está enclavada dentro de un parque natural, donde es muy difícil que los inversionistas privados puedan hacer inversiones. Pero sí puede hacerse una asociación público-privado que está muy de moda, para ver cómo nosotros logramos. Nosotros lo hemos presentado al Ministerio de Turismo. ¿Pueden entrar, digamos, al senderismo, caminando como parte de las aventuras turísticas? Es parte de eso. Nosotros le hemos presentado al Ministerio de Turismo, desde que el ministro Collado tomó la rienda del turismo, le hemos presentado nuestro plan para desarrollar eso, a donde inclusive tenemos planteado, porque es bueno, además de todo esto que estamos hablando, todos estos espacios tienen parte de la historia. En el cuarto viaje de Colón, que Colón vino a la isla, andando ya por esa zona, hubo una tormenta donde él debió refugiar con los barcos que andaba, y se metió en lo que es hoy la Bahía de las Calderas. En ese momento, él llegó a este espacio tan maravilloso, se le llamaron, ellos le pusieron Bahía de Puerto Hermoso. Pero cuando ellos bajaron de los barcos, se encontraron que en la misma zona donde hoy se cultiva la sal, los taínos, los nativos que teníamos en ese momento, ya estaban cultivando la sal de la misma forma que se está haciendo ahora, evidentemente un poco más artesanal. Pero basado en toda esa historia y todo esto que tenemos, nosotros tenemos el proyecto de hacer en ese mismo sitio el Museo de la Sal, que está en Salinas, que es parte del componente de toda la habilitación de la playa de la Salinas, que es una de las mejores playas que tiene el sur completo, amén de las playas que todos conocemos de Bahía de las Águilas, de Barahona, de Pedernales. ¿Se está produciendo sal ahí? Se está produciendo sal, por supuesto. Pero ese es un atractivo turístico. Pero es un atractivo turístico grande, donde no solamente se puede producir sal. Como ocurre en Montecristi igual. La sal, que son lomitas de sal, pero también hay, recuerdo que hay una casa, como una casita de madera, donde hay, de manera industrial, se hace. Por eso es importante el master plan. Sí, claro. Para que cada cosa se sepa a dónde va y en qué tiempo. Mire una cosa, esos proyectos que usted ha mencionado, que se están levantando ya en inmobiliario, aparte de estar frente al mar, está incluyendo piscinas y estas cosas. Porque yo me doy cuenta que no siempre la gente... Sí, pero mire que sí... El mar es atractivo si estoy frente, pero no siempre me baño en el mar. A veces me baño más en la piscina o todo. Sí, mire que Baní tiene la posibilidad de, por ejemplo, de tener playa. Usted sabe que Baní está enclavado de la costa del Mar Caribe. Sí. El Mar Caribe le llaman Caribe porque es un mar que posee muchas olas. Sí, se mueve. Y también tiene otra parte que también no tiene olas. O sea que en el mismo espacio tenemos la misma locación. El Atlántico se mueve, en Puerto Plata el oleaje es fuertísimo. Ahí voy. Podemos nosotros hacer turismo de playa normal y podemos hacer deportes acuáticos en la misma zona. Es un valor agregado. Exactamente. Pero donde voy es si los dos proyectos que se están desarrollando tienen un club de playa a donde tienen bares, tienen restaurantes, tienen piscinas, piscinas maravillosas, infinitas, con vistas, o sea, se unen con el mar. Que te da una mirada infinita hacia la profundidad. Y en eso está incluido algún sector de Ocoa porque Ocoa tiene una parte de playa preciosísima. preciosísima. Pero esa sería Azoa, ¿verdad? Esa sería Azoa. La bahía de Ocoa pertenece al municipio, perdón, a la provincia de Azoa. A la provincia de Azoa. Mire, en el master plan que nosotros tenemos no solamente incluye la zona de Bani, sino la bahía de Ocoa porque resulta y viene a ser que a la bahía de Ocoa en la parte este está tan cerca de Bani, prácticamente todas las actividades que se hacen en la bahía de Ocoa se hacen del lado de Bani. Entonces, sí está incluido y los proyectos que se están desarrollando en Bahía de Ocoa hay otro proyecto que se está desarrollando. En Bahía de Ocoa. Ocoa Bay que es también un proyecto bastante ambicioso. Ahí se está haciendo el vino. Ahí se está haciendo el vino. Por eso les digo que nuestro sur es algo extraordinario. Y comenzando desde San Cristóbal que tiene una historia riquísima de aquel movimiento de cimarronaje con aquellos ingenios que todavía están todas las ruinas ahí que hablando de las ruinas de ingenios en Bani existe la primera ruina están las ruinas del primer ingenio que se hizo en el país que se llama Alonso de Ojeda. El trapiche. Sí. El Alonso de Ojeda. Está en la comunidad de Bani. Se ha conservado. Ahí están las ruinas. Todavía se consiguen muros y las formas. Entonces Bani conectado con San Cristóbal San José de Ocoa Asua Barahón y Pedernales Nosotros hemos formado una coalición de clúster que le llamamos coalición de clúster del suroeste en donde nos hemos puesto de acuerdo pero no solamente nos hemos puesto de acuerdo sino que también nos hemos puesto a trabajar y con el Banco Interamericano también conseguimos un estudio que se llama el corredor del suroeste en donde nosotros destacamos todas las cosas que podemos ofertar a los turistas desde San Cristóbal hasta Pedernales independiente o sea las cosas que cada provincia puede hacer pero concatenándola enlazándola una con otra para hacer un solo corredor y un solo por eso le hablaba de hacer un solo polo turístico. El Infotep ha estado preparando personal para asuntos turísticos lo ha estado haciendo en Alta Gracia ahora en Pedernales ¿se ha estado incluyendo personal de esas zonas del sur de Banco? Sí independientemente cada uno de nuestros clústeres en las diferentes provincias hemos recibido una ayuda extraordinaria del Infotep para formar todos estos técnicos porque acuérdense que por ahí no existía la cultura del turismo hace más o menos 15 años que es que venimos ya dando pasos concretos para eso y el Infotep ha sido de gran ayuda Finalmente la circunvalación ¿para cuándo estaría lista? ¿que eso facilita? la circunvalación de Baní me dicen que Baní era intransitable entre el sí bueno pero no solamente en esa fecha cada vez que hay un feriado largo se vuelve intransitable pero la importancia de la circunvalación de Baní no solamente es para sacar el tránsito que cruza para todo el sur profundo inclusive Haití sino que también va a ser el motor que va a dar el golpe final para dinamizar el turismo y la economía de la provincia Juan no tenemos tiempo ya muchísimas gracias tendremos más oportunidades para seguir hablando sobre el proyecto turístico del sur desde Sanctitoba hasta Pedernales muchísimas gracias aquí quedamos abiertos bueno muchas gracias a ustedes por la invitación muy amable así concluimos con la conversación del arquitecto Juan Tejeda que es el presidente del clúster turístico productivo de Baní que bueno ha venido a propósito de la que ha sucedido en Pedernal y de los esfuerzos que ellos están haciendo por desarrollar esa provincia la provincia Peravia ¿verdad? así es señores vamos a la pausa y venimos con más ahora bien para que se os lo les los